El laboratorio en el que se procesaban cerca de 20 kilos de clorhidrato de cocaína semanales fue desmantelado por el CTI de la Policía y el Ejército Nacional. El laboratorio que operaba en el barrio Manrique pertenecía a la banda La Terraza. Según los organismos de investigación, es el primer laboratorio urbano que en muchos años se logra desmantelar. La importancia que tiene este evento es que creemos que a nivel nacional es el primer laboratorio que se encuentra en la ciudad. Como ustedes han podido observar, es un laboratorio con una tecnología supremamente alta que produce una gran cantidad de droga a nivel semanalmente. En la acción de las autoridades se logró la captura de dos personas y la incautación de cinco kilos y medio de alcaloide. Otra de la importancia que tenemos nosotros dentro de este nuevo esquema, método de investigación de la dirección, es que estos bienes inmuebles inmediatamente entran a extinción de dominio y están en un proceso que tenemos también dentro de la Fiscalía. Recuerden que al encontrar la droga allí, también entramos con nuestros fiscales de extinción de dominio, iniciamos el proceso para extinguirla. Este año la Fiscalía ha ocupado con medida de extinción de dominio 47 inmuebles y 100 automotores, presuntamente vinculados al microtráfico.